Salud para la gente de mi tierra. Para nosotros es un enorme privilegio saludarlos en donde quiera que se encuentren. Al mismo tiempo dejarles este pequeño mensaje de salud. Ya que hoy responderemos algunas preguntas que nuestros amigos y amigas seguidores nos han hecho llegar a través de nuestra página Salud para la gente de mi tierra. Y uno de ellos nos pregunta, ¿Cómo descansar los pies al dormir? Recordemos que lo más importante es, para descansar nuestros pies al dormir, es importante mantener los pies en alto. Ya que es uno de los primeros ejercicios que te proponemos, es que mientras estás descansando en el sofá, mantenga los pies en lo alto. Pero también puedes utilizar baños de agua con sal. Esto te ayudará a descansar tus pies. Esperamos haberle respondido su pregunta. Si usted gusta seguir o compartir nuestra página, para nosotros será un enorme placer ayudarle a resolver sus dudas o inquietudes. Que Dios me los bendiga. No le decimos adiós, sino un hasta pronto.